Bien, buenos días, hoy inicio audiencia en esta causa por 794-2017, a partir con la globalización de los intervinientes, y en forma de pedir también señalar, voy a informarles que está siendo realizado por el canal judicial esta audiencia, y también hay una solicitud por parte de algunos periodistas de tomar captaciones fotográficas de la audiencia. En ese sentido, y también que se pronuncie una vez que se individualicen si tienen algún inconveniente. Gracias, señoría. Muy buenos días. Por el Ministerio Público, Fiscal Virginia Aravena Ormazábal, acompañada en este caso, su señoría, por el fiscal Carlos González Reyes, quien va a actuar conjuntamente con esta fiscal, y también su señoría por la asesora de la Fiscalía Regional, en este caso, doña Paula Arancidia de la Fiscalía Regional, doña Paula Arancidia Roque. En cuanto a lo señalado por el tribunal, no hay inconveniente por parte de la Fiscalía. Muy bien, muchas gracias. Buenos días. Buenos días, señoría, por el queridante particular, el abogado Matías Ramírez Pascal, que además comparecerá junto al abogado Enzo Morales Norambuena, y tampoco existe inconveniente respecto a la toma de fotografías por parte de la Fiscalía. También se encuentra presente don Enzo Morales. Buenos días, magistrado. Así es, en representación de la víctima y querellante, don Juan Vergara Luemberger, y tenemos una petición de un delega poder. Felicitamos que se tenga presente la delegación de poder para efectos de evitar cualquier interrupción o dilación del juicio. Que nos pueda representar a mí o a Matías Ramírez, don Claudio Pizarro Schutz. Bien, efectivamente, hay una delegación de poder en el señor Claudio Pizarro Schutz, que se tiene presente. Bien, siguiente. Buenos días, señoría. Buenos días. Por el Instituto Nacional de Derecho Humano comparece el abogado Javier Andrés Saraya Rodríguez. Quiero hacer presente, su señoría, una delegación de poder en este acto, a la abogada Francisca Mariana Liza Mamelo, para que comparezca indistintamente, conjuntamente con quien escribe, para que se tenga presente en este acto. Bien, ¿a quién le está delegando, perdón, si lo pudiera? Francisca Mariana Liza Mamelo, sobre la identidad 17.723.994-1. Síndigo Aliza, entonces, la abogada, por favor. Buenos días, señoría. Como abogada colaboradora del Instituto de Derecho Humano comparece la abogada Francisca Mariana Liza Mamelo, sobre la identidad 17.723.994-1. Muy bien, se tiene presente, entonces. Siguiente. Buenos días. Buenos días, su señoría. Por el Consejo de Defensa del Estado comparecen los abogados Ana María Pino Azán, David Álvarez Muñoz y Javiera Palsa Cordero, solicitando, su señoría, la autorización para poder comparecer en forma conjunta, indistinta o alternadamente, por razones propias de nuestro servicio. Muy bien. Los señores defensores. Buenos días, magistrado. Comparece el defensor penal público Eduardo Cabrera Vlez, en representación de don Carlos Valencia. Muy bien. Buenos días, magistrado. En representación de Ángelo Muñoz Roque, defensor penal público Joaquín Müller Salazar. Buenos días, magistrado. Por la defensa de don Manuel Carvajal Fábrez, comparece Claudio Hernán Rojas Piro, defensor penal público. Buenos días, magistrado. Por don Abraham Roberto Caro Pérez, comparece el defensor pegado Alfonso La Torre Alcaíno. Respecto de la petición o lo que indica al inicio, ¿tiene algún inconveniente con la transmisión? Entiendo que la transmisión no haría inconveniente, sino con la fotografía más bien. Magistrado, en este caso, por lo menos este defensor no tiene inconveniente, solo quisiéramos hacer la prevención en el sentido de que los medios de comunicación no enfoquen el rostro de mi representado, entendiendo que da la connotación de este caso y en ello entendemos, señoría, que precisamente ello puede generar un prejuicio a la opinión pública y particularmente considerando, su señoría, lo que él me ha expresado en relación a todas estas circunstancias desde el tiempo del inicio de esta causa y en base a ello, su señoría, nuestra prevención iría en ese orden de ideas. Bien, entonces se autoriza la captación de imágenes de la audiencia con la prevención que se ha referido por los señores defensores. ¿Tienen algún inconveniente entonces la comparecencia que solicitó la abogada del Consejo de Defensa del Estado para comparecer conjuntamente o indistintamente con los demás abogados? No hay inconveniente. Bien. Se autoriza entonces en ese sentido. A continuación, respecto de, vamos a individualizar a los acusados. Magistrado, previo a ello, si vamos a solicitar una autorización más bien de orden práctico en el sentido de que está presente en la sala, nuestra coordinante, la cual en este juicio también va a estar colaborando dado la gran cantidad de antecedentes que hay, solicitaría si no hay inconveniente de los demás intervinientes que ella pudiera estar en esa labor acompañando. Ya, en esa labor, usted lo que desea es que ella esté aquí adelante. Claro, no va a expresar... No, no, si me refiero por un tema de tipo práctico, porque como usted puede ver, los espacios están bastante ajustados. ¿En algún receso, magistrado? Tendríamos que ver la posibilidad en ese sentido, yo no creo que haya inconveniente en los acusadores. ¿No? ¿No? Bien. Entonces se autoriza, pero vamos a ver la posibilidad práctica de que eso pueda realizar. Ahora sí pasamos a la individualización de los acusados, señor. Magistrado. Buenos días, perdón. También, en forma previa, no me ha sido notificado resolución. Esta defensa solicitó que ciertos testigos de descargo puedan declarar a través de videoconferencia. Lo vamos a ver a continuación, señor abogado. Está la petición acá y en su momento se dará a conocer. Gracias, juez presidente. Comenzamos entonces, señor. Buenos días, su nombre completo. Buenos días, su señoría. Carlos Alberto Valencia Castro. Don Carlos, ¿su cédula de identidad? Catorce, cero, diecinueve, siete, veintiséis, guión, dos. Nacionalidad. Chileno. ¿En qué lugar nació? Ciudad de Talca. ¿En qué fecha nació? Veintinueve de octubre del ochenta y uno. ¿Qué edad tiene el día de hoy? Treinta y seis años. ¿Su estado civil? Soltero. ¿Estudios? Cuarto medio. ¿A qué se dedica? En este momento estoy sin trabajo. ¿Y su domicilio, por favor? Avenida Las Torres, con pasaje Santiago sin número. El Boro Alto Picio. Muchas gracias. Siguiendo. Buenos días, su nombre. Buenos días. Mi nombre es Ángelo Antonio Muñoz Roque. ¿Una nacionalidad? Chileno. ¿Cédula de identidad? Dieciséis, crientos, antiguos, seis, cuarenta y tres, guión, nueve. ¿En qué ciudad nació? Iquique. ¿En qué fecha? Treinta del cinco del ochenta y siete. ¿Qué edad tiene el día de hoy? Treinta y uno. ¿Estado civil? Soltero. ¿Estudios? Cuarto medio. ¿Actividad? El día de hoy me desempeño como técnico informático. Hago ese oficio. ¿Domicilio? Pasaje Sivaya, veintidós, veintidós, veinticuatro. ¿Perdón, pasaje Sivaya, número? Veintidós, setenta y cuatro. ¿Comuna? Iquique. Muchas gracias. Siguiente. Buenos días. Buenos días, magistrado. Tome completo. Manuel Jesús Carvajal Fábrez. ¿Su nacionalidad? Chilena. ¿Cédula de identidad? Dieciocho millones seiscientos cuatro, ocho, ocho, cinco, rey a siete. ¿En qué ciudad nació? Santiago. ¿En qué fecha? Cero seis de noviembre de los noventa y tres. ¿Qué edad? Veinticuatro años. ¿Estado civil? Soltero. ¿Estudios? Cuarto medios. ¿Actividad? Funcionario municipal. ¿Dirección? Pasaje Sivaya, veintidós, setenta y cuatro. ¿Comune? Iquique. Muchas gracias. Finalmente. Buenos días, señor. ¿Su nombre? Buenos días, señor magistrado. Don Abraham Roberto Carvárez. ¿Nacionalidad? ¿Chileno? ¿Cédula de identidad? Diecisiete cuatro veintitrés ciento cuarenta y uno y nueve. ¿En qué ciudad nació? La comuna de Quirigüe, octava región. ¿Fecha? El nueve del dos del noventa. ¿Qué edad? Veintiocho años. ¿Estado civil? Soltero. ¿Estudios? Cuarto medio profesional. ¿Actividad? Actuario de desempeño como guardia de seguridad en la compañía minera Inés de Guayaguasi. ¿Domicilio? Pasaje Aguada, veintinueve cero uno. ¿Pasaje Salitera Aguada, veintinueve cero uno? Exacto, alto auspicio. Alto auspicio. Muchas gracias. Bien, existe una solicitud planteada por don Joaquín Miller Salazar que dice relación con que la testigo Carol Jacobi Inostrosa declare bajo la modalidad de videoconferencia desde la ciudad de Los Andes. Esa petición entiendo que ya está resuelta. ¿Qué cosa ya hace? Estaría autorizada su señoría. Respecto a Carol Jacobi Inostrosa de la ciudad de Los Andes, faltaría respecto en idéntico sentido. Son todos funcionarios policiales que han sido trasladados y manifestaron su dificultad, imposibilidad de trasladarse a la ciudad de Iquique. Como bien señalé, ya está autorizado Carol Jacobi Inostrosa en la ciudad de Los Andes. Don Eduardo Trigo Ledesma se encuentra destinado en la segunda comisaría Carabineros de Coquimbo. Don Orlando Menares Urtubia. Esa también está autorizada esa videoconferencia. Perfecto. Carlos Neguiman Yaipen, al parecer Carabazal Amigo que igual estaría autorizada. ¿Quién se encuentra en la ciudad de Chillán? Videoconferencia autorizada desde Chillán. Y finalmente Felipe Pozo Lagos, quien se encuentra destinado en la ciudad de Talca. Respecto de él, no hay videoconferencia. También en su petición se encuentra don Orlando Menares. Así es su señoría, quien se desempeña en el Departamento de Operaciones en la zona oeste de la comuna de Santiago. Este señor, de acuerdo a lo que se ha indicado, no está notificado. Puesto en conocimiento el día 18 de julio pasado. Puesto en conocimiento el día 18 de julio pasado. Señor señoría, vamos a solicitar que se pueda notificar por parte del tribunal mediante exhorto en la ciudad de Santiago. Y también nosotros haremos las gestiones pertinentes a efecto de poder dar con este destino. Señor abogado, ¿qué gestión realizó usted a partir del 18 de julio cuando se notificó que no se había notificado al testigo? ¿Aportó algún antecedente al tribunal? Al tribunal no. Tratamos de ubicarlo a través de, por medio de peritos privados de la Defensoría. También por la Unidad de Apoyo, Gestión, Defensa. Quienes no, al ponerse en contacto, lograron ubicar en la ciudad que se encontraría. Y el cargo que se encuentra desempeñando. Él es Teniente Coronel y fue destinado en dicho lugar. Pero lamentablemente contacto telefónico o correo electrónico no ha sido posible dar con dicho testigo. Solamente donde se encuentra ubicado y su domicilio en el cual desempeña dicha gestión. ¿Y cuál sería el domicilio? Muy inmediato, su señoría. Bien, vamos a avanzar con la petición de Carlos Nieto. En equimán, perdón, de Felipe Pozo Lagos. Fiscal, respecto de la videoconferencia que se estaba solicitando. En equimán, ¿alguno tiene inconveniente? No hay inconveniente, señor. Ya, respecto entonces de don Felipe Pozo Lagos, se autoriza la videoconferencia desde la ciudad de Talca. Debiendo entonces la defensa proporcionar los medios tecnológicos con que se va a llevar a efecto dicha diligencia. Y deberá entonces oficiarse al efecto. Nos quedaría entonces don Orlando Menares. Así es, su señoría. ¿Se da un breve receso? No, si gusta, esa petición la hace una vez que tenga la información, como el juicio se va a extender lo suficiente. Una vez que tenga la información, la proporciona al tribunal para ver si podemos lograr la notificación. Para no entorpecer la continuidad. Bien, en cuanto a la disponibilidad de las personas que han sido citadas a declarar a este juicio. Atendía la duración del mismo. Fiscal, ¿cuál va a ser la petición? Magistrado, bueno, yo no tengo a la vista el listado, pero claramente nosotros, entendiendo que se va a producir una prolongación de los días, hemos distribuido por cierta cantidad de testigos diarios, su señoría, y por lo tanto se van a ir presentando en la medida que sea necesario. Hoy día solamente van a haber alrededor de seis testigos civiles, todos ellos. Bien, la propuesta entonces sería, respecto de cada uno de los intervinientes, tener a sus testigos disponibles en la fecha en que lo vayan requiriendo. ¿Hay algún inconveniente con aquello? No, por antes, no. Bien, se autoriza entonces en ese sentido, se le hará llegar la información por parte del encargado respecto de las personas que en este momento se encuentran disponibles. Acá en el tribunal, para que usted nos indique cuáles va a dejar el día de hoy y cuáles va a dispensar. O si lo dice de inmediato, cuáles son los que va a requerir. ¿Me dan el listado de testigos? Proporcionarle a la fiscal. ¿Me dan el listado de testigos? Señoría, vamos a dejar al testigo número dos del listado de testigos, Juan Vergara, el número siete, Doña Alicia Vergara, el número ocho, Jaqueline Soto, el número doce, Cristo Gervasque, el número trece, Cristina Vergara, el número veinticinco, Pedro Vázquez. Bien, quedaría entonces esos testigos, los demás se pueden, quedan dispensados para contacto telefónico en el momento en que se vayan requiriendo. ¿Alguna otra petición previa? No, bien. Al haberse verificado entonces la disponibilidad de las personas que van a declarar en el presente juicio, se declara iniciado el mismo. A continuación, don Carlos Valencia, don Ángelo Muñoz, don Manuel Carvajal y don Abraham Caro, les pido que estén atentos, voy a la lectura de los hechos de la acusación, se trata de los hechos que a ustedes se les están imputando, lo que se dice que ustedes hicieron. Es importante que estén atentos a todo ello, también a lo que va a ocurrir durante el desarrollo de la audiencia. Desde ya les informo que tienen derecho a comunicarse libremente con sus respectivos abogados defensores sin interrumpir el normal desarrollo de la audiencia. Me pueden hacer una seña en caso que necesiten alguna cosa, hablar con su abogado por la disposición en que se encuentran sentados en este momento, detrás de los abogados que pueda ser un poco más dificultosa esa situación. Bien, procedo entonces a dar lectura a los hechos de las acusaciones, haciendo presente que se trata de la acusación del Ministerio Público con adhesión del Consejo de Defensa del Estado. También hay dos acusaciones particulares. Los hechos de cada una de ellas son esencialmente los mismos, de modo tal que le pido que estén atentos a aquello. Con fecha 13 de septiembre del año 2015, siendo las 8.10 horas aproximadamente, doña Jacqueline del Carmen Soto Galvez realizó un llamado a carabineros para que concurrieran hasta su domicilio ubicado en calle Salitrera María Encarnación 3690 de la Comuna de Alto Hospicio, debido a que su hijastro José Antonio Vergara Espinosa, quien es esquizofrénico y consumidor de drogas, se encontraba alterado realizando desórdenes al interior del inmueble. Por este motivo, Senco informa a los funcionarios de carabineros de la tercera comisaría, Carlos Alberto Valencia Castro, Ángelo Antonio Muñoz Roque, Abraham Ruperto Caro Pérez y Manuel Jesús Carvajal Favre, todos a cargo del primero de los nombrados, para que se trasladen al inmueble indicado en el ERP institucional 4514. Al llegar al referido inmueble, la madrastra de José Vergara hace pasar a los funcionarios policiales al interior de su casa, lugar desde donde estos, luego de conversar con ella, sacan esposado a José, quien padecía en ese instante una crisis de su enfermedad, circunstancia que le fue advertida a los carabineros por sus familiares, quienes no quisieron hacer la denuncia. Momento en que lo suben y encierran en el calabozo de la patrulla policial en que se trasladaban los acusados, a pesar de la oposición del afectado, para luego, apartándose de sus funciones y deberes de carabineros, enfilar por la ruta A16, que une las comunas de Altospicio con Pozo Almonte, llevándose a la víctima contra su voluntad a un lugar desconocido. El que no fue trasladado ni al consultorio ni a la comisaría, como lo señala el protocolo policial, ignorando hasta la fecha su actual paradero. En el intertanto, los acusados concertados para ocultar dichas actividades ilícitas informan radialmente a Senco haber concurrido al domicilio, pero que José Vergara no se encontraba en el inmueble y que, por tanto, se retiraban, dejando igual constancia, pero por escrito, en la hoja de ruta de dicho vehículo policial, falseando de esta manera su contenido con plena conciencia de la ilicitud de su actuar. La familia Vergara, al pasar los días sin que José retornara a su casa, acudieron reiteradamente a la tercera comisaría de Altospicio a solicitar información sobre su paradero, negando sistemáticamente los acusados haber encontrado a José en esa casa cuando concurrieron a ella, ajustándose con ello a la mentira que habían convenido incluso ante el requerimiento de su jefatura. Bien, a juicio del Ministerio Público, el Consejo de Defensa del Estado y el queridante que representa a Juan Vergara, estos hechos son constitutivos, por una parte, de un delito de secuestro calificado, contemplado en el artículo 141 del Código Penal, en grado de ejecución consumado, y también del delito de falsificación y uso malicioso de instrumento público, del artículo 193 del mismo cuerpo legal. Se les atribuye a los acusados una intervención en calidad de autores directos e inmediatos de conformidad a lo que dispone el artículo 15, número 1 del cuerpo legal citado. En relación con las circunstancias modificatorias, se señala por el Ministerio Público del Consejo de Defensa del Estado que beneficia a cada uno de ustedes la atenuante de su irreprochable conducta anterior. Por otra parte, señala los dos primeros acusadores que les perjudica las agravantes del artículo 12, número 18, perdón, 12, número 8 y 11 del Código Penal, esto es, prevalece del carácter público en la ejecución del delito y en el número 11 ejecutarlo con auxilio de gente armada o personas que aseguren o proporcionen la impunidad. A su turno, respecto del queridante señor Juan Vergara, no se considera circunstancias atenuantes concurrentes y se indica que les perjudican las siguientes agravantes del artículo 12 del Código Penal. Primero, cometer el delito con alevosía, el segundo, con premeditación conocida, en tercer lugar, abusar del delincuente de la superioridad de su sexo o de sus fuerzas, también prevalecer el carácter público que tenga el culpable, ejecutarlo con auxilio de gente armada o personas que aseguren o proporcionen la impunidad y cometer el delito o participar en él, motivado por la ideología, opinión política, religión o creencia de la víctima, la nación, raza, etnia o grupo social a la que pertenezca, su sexo, orientación sexual, identidad de género, la afiliación, apariencia personal o la enfermedad o discapacidad que padezca. El Ministerio Público solicita, con el Consejo de Defensa del Estado, solicita que se imponga por el delito de secuestro calificado la pena de 20 años de presidio mayor de su grado máximo, además de las accesorias legales y el pago de las costas. Y respecto del delito de falsificación de instrumento público, solicita la pena de 3 años y un día de presidio menor de su grado máximo, también accesorias legales y costas. A su turno, el querellante señor Vergara solicita, respecto del delito de secuestro calificado, la pena de presidio perpetuo, más las penas accesorias legales. Respecto del delito de falsificación de instrumento público, la pena de 10 años de presidio mayor de su grado mínimo, y en ambos casos las accesorias legales y el pago de las costas de la causa. También comparece como acusador el Instituto Nacional de Derechos Humanos, en este caso los hechos son esencialmente los mismos, califica a estos como un delito de secuestro calificado. El artículo 141 del Código Penal indica textualmente que a la luz de la normativa internacional revista el carácter de desaparición forzada de personas contemplado en el artículo 2 de la Convención Interamericana sobre desaparición forzada de personas en grado de desarrollo consumado. Se atribuye la calidad de autores directos a cada uno de los acusados. Invoca las circunstancias agravantes de los numerales 13 y 1821 del artículo 12 del Código Penal y solicita para cada uno de los acusados la imposición de la pena de presidio perpetuo, además de las accesorias legales y el pago de las costas de la causa. ¿Los acusados han entendido los cargos que se les hace a cada uno de ustedes? ¿Quedan claros? Bien. Corresponde entonces escuchar los alegatos de inicio. Les voy a solicitar capacidad de síntesis. Se va a otorgar un término de cinco minutos a cada uno de los intervinientes para su exposición. Puede comenzar, señora Fical. Gracias, su señoría. El día 13 de septiembre del año 2015, siendo las 8 de la mañana aproximadamente, José Vergara Espinosa, un joven con problemas de carácter mental, sufre una crisis de su enfermedad. Por estas circunstancias, su señoría, la familia José Vergara llama a carabineros, como lo había hecho otras veces en otras ocasiones, solicitando ayuda para que llevaran a José Vergara hasta un consultorio, le aplicaran un calmante y éste pudiera posteriormente regresar a su casa en mejores condiciones. En este caso, carabineros concurre al lugar. En esa oportunidad, los acusados aquí presentes tenían el honor de ser funcionarios públicos, de ser carabineros de Chile. Ellos concurren vestidos con sus uniformes institucionales a bordo de un RP, y al ser enterados por, en este caso, la familia de cuáles eran sus pretensiones, que no iban a hacer denuncias, que no iban, en este caso, a entender que había algún delito alguno, y que su pretensión solamente era que lo sacaran de la casa para tranquilizarlo, los cuatro aquí acusados presentes deciden llevarse a José Vergara, esposarlo, subirlo a un carro policial, detenerlo ilegalmente y legítimamente, privándolo de su libertad y de sus facultades ambulatorias. Desde allí, su señoría, desde ese día, José Vergara nunca más retornó a su casa. No fue trasladado a ningún consultorio, hospital o comisaría. Nunca más fue vuelto a ver, y es así como estamos hasta el día de hoy. Es importante, su señoría, conocer el contexto en que se desarrollan estos hechos. Saber quién es la familia Vergara y quién es José Vergara Espinosa. Esta familia es como muchas de Chile, una familia con muchas deficiencias, tanto sociales, culturales y económicas. Es una familia, su señoría, donde el pilar es Juan Vergara, una persona que tiene una muy baja escolaridad, segundo básico. Es una persona que con dificultad lee y algo escribe. Él estuvo durante su juventud privado de libertad y al salir decidió cambiar su vida y preocuparse de los ocho hijos que él logra tener. Es así como se traslada a la comuna de alto auspicio, se dedica a la construcción y lo primero que hace es llevarse a José Vergara con él. José es un joven que al nacer tiene una asfixia, y esta asfixia al nacer le provoca un daño orgánico, cerebral de carácter permanente. Y esto es muy importante, su señoría, porque este daño orgánico que él tiene no es tratable, no es mejorable con tratamiento o medicamento alguno. Le provoca también, su señoría, en este caso, un retardo mental de carácter leve a moderado, donde él claramente no puede desarrollar el habla, la abstracción ni la planificación. Es una persona, su señoría, que según el examen de invalidez, tiene un 77.5% de incapacidad mental severa, de un total de un 100%. Ese es José Vergara Espinosa. Como su madre está sumergida en la droga, es su familia, especialmente sus hermanas y la hermana Alicia, quien se encarga de motivarlo a llevar al doctor y lo lleva al COSAP. Es por eso, señoría, de que los hechos que hemos mencionado son especialmente graves, porque esta familia, su señoría Vergara Espinosa, no solamente ha tenido que llorar a su hijo y esperarlo durante años, si también han tenido que llorar por ser escuchados, por ser atendidos, y además, su señoría, ¿por qué no decirlos por ser tratados con dignidad? Y esto, su señoría, es con una sola finalidad, que José Vergara retorne ante sus seres queridos. Yo les pido a este tribunal hacer el ejercicio mental por un segundo en ponerse en el lugar de esta familia y ponerse con todas las deficiencias de esta familia y pensar cómo nos sentiríamos nosotros si estamos constantemente esperando que José vuelva, que nuestro hijo vuelva. Cómo nos sentiríamos si nosotros nos sentimos escuchados. Cómo nos ayudaron versus cómo esperábamos que nos ayudaran. El Estado de Chile, su señoría, no puede tener una respuesta en este caso como la que tuvo años atrás con las niñas desaparecidas alto. Tenemos que tener una ayuda eficaz en este caso. Lejos de prejuiciar a la familia, lejos de cuestionar a la familia, lo que tenemos que hacer en este caso es apoyar. Apoyar, buscar y saber dónde está José Vergara. Nosotros hemos sostenido desde el inicio de esta investigación que estamos en presencia de un delito de secuestro calificado del artículo 141 del Código Penal porque estamos conscientes que se reúnen todos los elementos de este tipo. Claramente, José fue privado de su libertad, fue detenido, fue encerrado y sin que este encierro se haya ajustado a derecho. Eso lo saben cada uno de los acusados. Él no pudo transitar nunca más en ningún espacio. Pero además, su señoría, de esta privación de libertad, conforme a los verbos rectores del tipo penal, se ha actuado dolosamente. Y en este caso, su señoría, el dolo se patenta y lo vamos a demostrar durante el juicio de dos maneras evidentemente. La primera es cuando los acusados llaman a Senco y queda registro de audio diciendo que al concurrir a la casa, esto es María Encarnación 3690, la Comuna de Alto Hospicio, José ya se había retirado. Y además, su señoría, la segunda forma es a través de la escritura en la hoja de ruta, de la cual daremos una cuenta minuciosa durante el transcurso del juicio, en la cual también dicen que el problema fue solucionado en el lugar, que no habían daños, que no habían desórdenes y que el joven ya se había ido. Claramente, esa es una prueba de su dolo y de su mala fe, el cual es absolutamente compartido por todos. Pero además, su señoría, nosotros hemos sostenido que la privación de libertad dura más de 15 días. La privación de libertad, su señoría, dura hasta el día de hoy, porque José nunca más retornó a su casa, nunca más fue visto por sus vecinos, por su familia, nunca más volvió a un consultorio, nunca más cobró su pensión de invalidez, desde ahí nunca más fue fiscalizado por carabineros ni por investigaciones, no se encontró en el servicio médico legal, no pasó por alguna aduana ni paso fronterizo. José Vergara está desaparecido hasta el día de hoy. En cuanto a la participación, hemos sostenido que todos están absolutamente acorde o concorde en este caso, de que intervienen de manera directa y inmediata en la ejecución de este delito. Y no podrán alegar, su señoría, la falta de experiencia. No podrán alegar de que ellos representaron esta circunstancia al superior porque no hay registro alguno ni ejercieron dicho derecho como debía ser ejercido. Claramente, su señoría, lo que sí vamos a evidenciar, que estos acusados mintieron una y otra y otra vez, su señoría, sobre cuál era el destino de José Vergara Espinosa. Finalmente, debemos señalar, su señoría, de que seguramente ellos a través de sus abogados defensores van a plantear una teoría del caso indicando que sacan a José Vergara de su casa y lo dejan en un lugar cercano de la comuna de alto hospicio con la sola finalidad de ayudar a la familia para que éste tuviera un tiempo para pensar y retornar a su casa. Esta versión, desde ya, señalamos que es insostenible, su señoría. ¿Y por qué es insostenible? Es insostenible desde el punto de vista de la lógica, de las máximas de la experiencia y de los principios científicamente avanzados. Afianzados, perdón. ¿Por qué lo digo, su señoría? Básicamente, porque esta versión de haberlo dejado se basa única y exclusivamente en los dichos de los propios acusados. No hay ninguna prueba básica, esencial, objetiva que acompañe dicha versión, versión que por lo demás, su señoría, fue dada por acusados que una y otra vez fueron dando declaraciones que fueron acomodaticias, acomodándose a lo que se iba descubriendo durante la investigación. Es más, su señoría, la primera parte del relato del que ellos se habían llevado a José Vergara solamente nace cuando se ven confrontados por la familia y por sus propios mandos. Al verse presionados, a ver tantos testigos que decían que se habían llevado a José, ellos reconocen su participación. En el segundo caso de haberlo liberado, no hay ninguna prueba de aquello. ¿Por qué yo me pregunto entonces? ¿Debo creerle que lo dejan liberado, señoría? Si ellos mintieron una y otra vez sobre el destino José que se lo habían llevado y lo habían encerrado. También por principio de objetividad, su señoría, y porque era necesario buscar, el Ministerio Público abordó la búsqueda de José Vergara no solamente en el lugar que los acusados dicen haberlo dejado. Se buscó desde ese punto por 400 kilómetros a la redonda y también de manera lineal, prácticamente en toda la región de Tarapacá. Se utilizaron en este caso más de 500 personas en la búsqueda. Se buscó por policía e investigaciones, carabineros de China, la Marina y el Ejército. En la búsqueda se utilizaron helicópteros, drones, bugis, perros, buscadores de personas y de cadáveres. Se buscó incluso los piques mineros que eran más de 700 y no se encontró absolutamente nada, ni un solo indicio su señoría que haya dado cuenta de la versión dada por los acusados. No se encontró ni un zapato, ni vestimenta, ni un cadáver, ni un hueso. Por lo tanto, su señoría, además de todo aquello, indicar que se dio un aviso para ambas policías internacional de la búsqueda de José Vergara, se confeccionaron fichas que se publicaron en cada aduana y salida del país. Finalmente, su señoría, este tribunal al término de estos juicios va a conocer detalles y va a tener una enorme responsabilidad no solamente en lo jurídico de decidir qué son estos hechos, sino también va a haber una responsabilidad en lo práctico. En la práctica policial, su señoría, los carabineros que andan transitando en este país van a conocer qué es lo que es grave de lo que no lo es. Y por eso, su señoría, nosotros solicitamos desde ya que toda la prueba que sea vertida sea valorada positivamente y que además, su señoría, al término de este juicio sean todos condenados por este delito de secuestro calificado. A continuación, se concede la palabra a la parte de queridiente de don Juan Vergara Luevenguer. Gracias, señoría. Con la venia del señor presidente de esta sala, doy inicio a mi legato de apertura en representación de la víctima y queridiente y acusador particular don Juan Vergara Luevenguer. El tribunal conocerá en las sucesivas audiencias de este juicio el caso público de la región de Tarapacá conocido como el joven esquizofrénico detenido desaparecido por carabinero en altos pisos. A nadie ha dejado indiferente en el debate público sobre el origen los trámites las indagatorias las consecuencias del caso del joven esquizofrénico detenido desaparecido por carabinero en alto auspicio. Ni siquiera a la academia ni a la judicatura recientemente el 28 de junio pasado y que es la consecuencia de que estemos en este segundo juicio la excelentísima Corte Suprema anuló la sentencia del juicio anterior y ordenó repetirlo porque de los hechos establecidos determinó que se configuraba el delito de secuestro calificado en el rol 8000-2018 de la segunda sala penal del máximo tribunal. Por lo tanto ofrecemos seriamente probar los acusadores que los acusados realizaron concertadamente acciones que cumplen los requisitos elementos y los extremos de la imputación de secuestro calificado como lo ha explicado la señora fiscal y para ello necesitamos de la prueba que se rendirá en juicio dividir los hechos en tres hitos fundamentales que el tribunal conocerá y llamo su atención en primer lugar el 13 de septiembre del 2015 en su domicilio de calle María Encarnación 3690 sector La Tortuga de Alto Hospicio se encontraba José Vergara Espinosa la víctima había amanecido alrededor de las 8 de la mañana con una crisis violenta derivada de su discapacidad mental y su enfermedad psiquiátrica ¿qué hacen los familiares? lo ayudan de la forma que reiteradamente lo habían hecho en anteriores ocasiones llaman a carabineros pidiendo auxilio y ayuda el tribunal conocerá los audios de la central de comunicaciones y conocerá el testimonio de la familia en este juicio y de los testigos presenciales del hecho en segundo lugar derivado a consecuencia del llamado a la central de comunicaciones llega al domicilio de la patrulla integrada por los cuatro acusados Valencia muñoz caro y carvajal quienes entrevistados con la madrastra de jose vergara ya que el insoto perciben por sus sentidos con su formación policial de que la víctima jose vergara no estaba cometiendo delito alguno aparte de la información que le entrega la familia presencialmente aún así aún así señorías deciden concertadamente los acusados aquí presentes privar de libertad a la víctima esposándolo sacándolo del domicilio subiéndolo a la patrulla policial al radio patrulla en el habitáculo de detenidos en calidad de detenido sin fundamento fáctico sin ningún antecedente que dé cuenta de un delito flagrante ni siquiera se realizó denuncia en contra de una persona de discapacidad mental que era miembro del grupo familiar del domicilio que fue detenido no existía una situación de flagrancia como hemos dicho no existía el cumplimiento de una orden judicial de detención es decir no tenían fundamento legal y en tercer lugar de estos hechos la crisis psiquiátrica el llamado de auxilio carabinero la llegada de la patrulla policial integrada por los acusados en tercer lugar nadie más ha visto a José Vergara Espinosa después del 13 de septiembre a las 8 de la mañana aproximadamente en el año 2015 nunca más se supo de su paradero no llegó a la comisaría en calidad de detenido la tercera comisaría de alto piso que correspondía al territorio jurisdiccional no se le trasladó a un centro médico a contratar lesiones procedimiento y protocolo habitual de cualquier detenido no se le informó al fiscal de turno de la comuna de alto piso sobre la detención para proceder a percibirlo por el artículo 26 del código profesional penal o prolongar su detención y ponerlo a disposición del juez de garantía de la época juzgado de garantía de Iquique y lo más importante señorías no se le liberó de estas omisiones incumplimientos de los acusados si tenemos que considerar que realizaron actividades efectivamente registraron hechos falsos en la hoja de ruta documento oficial de carabineros de Chile estandarizado a nivel nacional y que se utiliza para determinar o registrar los trayectos los traslados los detenidos y toda la bitácora de la radio patrulla adulteraron la hoja de ruta mintieron a la central de comunicaciones cuando se les llama para cerrar el procedimiento los acusados concertadamente señalan que al llegar al domicilio José Vergara no se encontraba en el domicilio porque había retirado anterior a la llegada de los policías han negado la detención durante los primeros 17 días entre el 13 de septiembre del 2015 y el 1 de octubre que son dados de baja por la oficialidad y el alto mando de carabineros negaron la información a la familia negaron la información sobre la detención al alto mando y a su jefatura y hasta el día de hoy han mantenido un pacto de silencio que no ha permitido aclarar las circunstancias que sucedió con José Vergara ni determinar su paradero con vida ni lamentablemente aunque cueste decirlo ni siquiera se han podido identificar osamentas humanas o restos mortales que correspondan a José Vergara Espinosa la misma en este caso por lo tanto terminado este juicio con la prueba que vamos a rendir los acusadores en primer lugar la declaración de los testigos presenciales el día de la detención de estos momentos que hemos dividido en tres partes de las búsquedas de la familia extendida durante el 13 de septiembre y el 1 de octubre en adelante por las denuncias presuntas desgracias declarará también el personal policial de la tercera comisaría asignado a la búsqueda posterior a la detención de José Vergara el alto mando de la época la jefatura de zona de Tarapacá y de la tercera comisaría de alto hospicio todo lo que realizaron en tercer lugar declarará el equipo médico que atendió a José Vergara y que certificó su discapacidad mental sus vulnerabilidades sociales y todos los hechos relacionados con su familia el psiquiatra el psicólogo el asistente social la la terapeuta ocupacional del COSAM del COSAM de alto hospicio finalmente declarará todos los miembros de las fuerzas armadas y de orden que participaron durante meses en la búsqueda de José Vergara para tratar de en una línea investigativa agotar toda la declaración extrajudicial de los acusados como lo ha dicho la señora fiscal Virginia Aravena desde la declaración de los acusados se realizaron búsquedas por varios meses por tanto al término de este juicio nosotros insistimos a su señoría en la pretensión punitiva que sean condenados de conformidad a la valoración de la prueba que se rendirán a este juicio por el delito de secuestro calificado a la pena de cadena perpetua he dicho a continuación escuchamos entonces al abogado del Instituto Nacional de Derecho Humano buen día su señoría a José Vergara se lo llevaron agentes del Estado y aún nadie sabe dónde está José sufrió una asfixia al nacer que le causó un daño orgánico irreparable fue evaluado por personal médico y diagnosticado con un retardo mental moderado con una discapacidad de un 77.5% desde pequeño fue diferente le costaba hacer las mismas cosas que otros niños no hablaba mucho hablaba solo no tenía muchos amigos y no pudo terminar su enseñanza básica a causa de su enfermedad al año 2015 José ya tenía 22 años pese a sus problemas lograba con mucho esfuerzo realizar actividades menores y en cierta medida socializar recolectaba y vendía chatarra jugaba a la pelota como arquero e incluso su padre trataba de integrarlo como ayudante en su trabajo sin embargo en el último tiempo José comenzó a sufrir crisis con rasgos esquizoides la que se hicieron cada vez más frecuente ese día 13 de septiembre del año 2015 José estaba en la casa ubicada en la comuna de alto hospicio cuando comenzó a sufrir una de sus crisis José gritaba golpeaba cosas incluso volteó un tambor con agua por lo que su familia como tantas otras veces llamó a carabineros en busca de ayuda llegaron hasta la casa los cuatro acusados los señores Valencia Caro, Muñoz y Carvajal todos funcionarios de carabineros de Chile todos agentes del estado vestidos con su respectivo uniforme y a bordo de un vehículo policial la familia le advirtió sobre la enfermedad mental de José y pese a que no hubo denuncia ni flagrancia de un crimen o simple delito lo tomaron lo esposaron lo sacaron de su domicilio lo encerraron en un calabozo de un carro institucional llevándoselo sin destino conocido tres años han pasado desde dicha fecha tres años que su familia vio por última vez a José Vergara pasaron los días y la familia no sabía nada sobre él decidieron salir a buscarlo e incluso fueron en varias oportunidades a la comisaría de carabineros buscando una explicación los acusados sabiendo que la familia de José lo buscaba desesperadamente decidieron mentir negaron haberlo encontrado en su casa negaron haberlo sacado de su domicilio negaron su paradero se lo negaron a su familia le mintieron a sus superiores y falsearon registros utilizados por carabineros desde el momento mismo de la detención solo 15 días después cuando sus mentiras fueron insostenibles los acusados reconocieron haber sacado a José desde su hogar con el funesto resultado desconocido José Vergara había desaparecido el estado de Chile le falló a José y a su familia fueron vulnerados en sus derechos por quienes están llamados a dar auxilio y protección a la población una familia vulnerable que llamó en busca de ayuda hoy llora la desaparición de uno de sus miembros por esto la importancia del presente juicio y el plus de disvalor de la conducta realizada por los acusados José no solo fue vulnerado en su libertad sino también en su dignidad e identidad lo que justifica la presencia del instituto y la pena solicitada a juicio de este acusador los hechos escritos se subsumen en el tipo penal de secuestro establecido y sancionado el artículo 141 de nuestro código punitivo pero además habiendo sido los acusados funcionarios carabineros de Chile a la fecha de los hechos y por ende agentes del estado nos encontraríamos frente a un caso de desaparición forzada de personas conforme a lo dispuesto en el artículo 2 de la convención interamericana sobre la materia esta normativa internacional ratificada por nuestro país y por ende derecho vigente presupone para configurar la desaparición forzada de personas los siguientes elementos primero una privación de libertad ilegítima segundo que dicha privación de libertad sea realizada por agentes del estado tercero la falta de información o la negación de la misma y a informar sobre su paradero y cuarto impidiendo el ejercicio de recursos y garantías procesales todos hechos que ofrecemos probar en el transcurso del presente juicio cumplido lo ofertado su señoría confiamos en que el tribunal adquirirá la convención necesaria para condenar a los acusados por el delito de secuestro que desde la óptica internacional configuraría una desaparición forzada de personas en concurrencia con las circunstancias agravantes planteadas por esta parte aplicando la penalidad legal correspondiente al presente caso a José Vergara se lo llevaron agentes del estado y aún nadie sabe dónde está bien a continuación entonces el consejo de defensa del estado gracias su señoría su señoría la última vez que la familia de José Vergara lo vio fue el día 13 de septiembre del año 2015 sin embargo las últimas personas que vieron a José Vergara fueron los acusados estos sellos efectivamente se remontan al día 13 de septiembre del año 2015 su señoría en que alrededor de las 8 o 10 de la mañana la madrastra de José Vergara la señora Jacqueline Soto llamó desde su domicilio ubicado en Salitera María Encarnación 3690 de la comuna de Alto Hospicio a Carabinero solicitando ayuda toda vez que su hijastro José Vergara Espinoza se encontraba afectado por una severa crisis producto de su enfermedad y de su discapacidad mental minutos después de este llamado los cuatro acusados se constituyeron en el domicilio señalado los acusados Valencia Caro Muñoz y Carvajal quienes a la época eran funcionarios de la tercera comisaría de carabineros de alto auspicio llegaron al domicilio señalado en vehículo institucional vistiendo el uniforme institucional y una vez que concurran al lugar ingresan al domicilio se entrevistan con la señora Jacqueline Soto quien en ese momento no realizó denuncia alguna ni tampoco pudieron verificar que estuviera produciéndose una situación de flagrancia respecto de algún delito respecto de alguna falta enseguida los acusados sacaron a José Vergara del domicilio lo esposaron lo subieron a la patrulla del vehículo policial privándolo así de su libertad de desplazamiento en contra de su voluntad su señoría para luego trasladarlo a un lugar desconocido del cual hasta el día de hoy no se ha entregado información ni veraz ni comprobable por parte de los acusados estos exfuncionarios de carabineros su señoría con el fin de materializar lo anterior falsearon la información perdón tanto en la hoja de ruta del vehículo policial que es un documento obligatorio de carabineros en el cual se consignan todos los procedimientos que las diferentes patrullas realizan en los turnos que les corresponde realizar falsean la información en ese documento como también en el llamado a CENCO a la central de comunicaciones señalando que habían concurrido al lugar con el objeto del llamado pero que al llegar al lugar José Vergara no se encontraba ya que se había retirado del domicilio atendida la gravedad de estos hechos su señoría es que el Consejo de Defensa del Estado en representación del Estado de Chile asumió el rol de querellante en esta causa y en cumplimiento de lo que prevé el artículo 3 número 5 de la ley orgánica del Consejo de Defensa del Estado que señala que una de las obligaciones del Consejo es ejercer la acción penal tratándose de delitos cometidos en el desempeño de sus funciones o empleos por funcionarios públicos o empleados de organismos del Estado creemos que estos hechos que hemos señalado su señoría son constitutivos de los delitos de secuestro calificado y falsificación de instrumento público que fueron cometidos por funcionarios públicos no solamente excediendo excediendo el legítimo límite de sus funciones sino que constituyó además un abuso del poder que detentaban como carabineros de Chile el Estado su señoría realiza sus funciones mediante los organismos mediante funcionarios públicos que pasan a ser los instrumentos para el cumplimiento de los fines del Estado y en consecuencia en ese contexto el Estado deposita obligadamente su confianza en estos funcionarios para el cumplimiento de estas funciones en el caso de carabineros de Chile su señoría esto revita especial importancia ¿por qué? porque carabineros es una de las instituciones que tal vez sea la más requerida por la sociedad en diferentes circunstancias ante una situación de emergencia ante una necesidad de protección ante una necesidad de información o de guía por lo tanto para carabineros de Chile su responsabilidad implica el responder de la mejor manera ante los requerimientos de la sociedad esta responsabilidad refuerza su identidad de servidores públicos y atendida la especial naturaleza de la función que realiza carabineros de Chile se constituyen y están llamados a ser el primer y principal servidor de la comunidad esa es la confianza que la comunidad toda tiene en carabineros de Chile la prueba su señoría que será incorporada en este juicio será contundente estimamos para acreditar los delitos por los cuales se ha acusado y en este sentido pedimos especial atención al tribunal que ponga especial cuidado en la prueba que diga relación con la actitud que han mantenido los acusados en lo que respecta a la información que han entregado en relación a este funesto procedimiento así sus señorías podrán apreciar que todos los acusados ante los requerimientos de la familia de José Vergara ante los requerimientos de sus superiores jerárquicos mintieron en forma sostenida y sistemática negando en un primer lugar la privación de libertad de José señalando que cuando llegaron al lugar él no se encontraba porque se había retirado para posteriormente entregar información parcial acomodaticia y no comprobable sin perjuicio además de las evidentes contradicciones que sus señorías también podrán apreciar entre las mismas versiones de los acusados quienes repito fueron las últimas personas que vieron a José Vergara Espinosa en consecuencia su señoría haya atendido el mérito de la prueba que será vertida en este juicio como abogado del Consejo de Defensa del Estado en representación del Estado de Chile solicitamos de su señoría que en definitiva se condena a los acusados por los delitos que hemos sostenido en la participación en el grado de participación que hemos señalado y se apliquen las penas solicitadas eso es todo su señoría a continuación escuchamos al abogado señor Cabrera por su representado don Carlos Valencia Castro gracias su señoría un llamado a un procedimiento eso es lo que ocurrió el día 13 de septiembre del año 2015 mi representado luego de escuchar el comunicado de Senco en el cual se le llama a un procedimiento es lo que él hace como su deber como carabinero es en ese procedimiento en el cual precisamente es a solicitud de la familia en el que nos cuentan que hay un joven el cual está descompensado está violento está rompiendo cosas en su domicilio ese es el procedimiento ese es el llamado al cual acude mi representado en ese contexto ingresan a este domicilio precisamente a petición de la familia ingresan a petición de ellos verifican que esta situación que tanto la Senco como la familia habían dado cuenta de esta actuar violento de esta destrucción de especies en el hogar se produce y es en este procedimiento en que luego de acudir a ese llamado en el cual incluso la familia el tribunal podrá percatar que es algo que hacía de manera común no era la primera vez que ellos pedían que carabineros fueran al domicilio tomaran a José Vergara para efectos de tranquilizar esta crisis pero de ahí a plantear que ello implica un secuestro o incluso una desaparición forzada como plantea el Instituto de Derecho Humano creemos que es exceder más allá del derecho penal conforme a la prueba de su señoría la defensa entiende que la fiscalía ni los creyentes podrán acreditar los delitos por los cuales han acusado el día de hoy y desde ya su señoría en relación al llamado que se hace al tribunal en considerar que este secuestro es una desaparición forzada de personas es importante hacer presente y tener en consideración que precisamente en relación a la obligación que el Estado chileno adquirió al ratificar la convención americana en relación a la desaparición de personas es una obligación que adquirió el legislador nacional no el tribunal hoy día se pide que el tribunal intente subsanar esa error o esa omisión en nuestra legislación nacional porque efectivamente lo que plantea tanto la convención como incluso el estatuto de Roma hablan y definen de manera expresa que precisamente todas estas acciones se llevan a cabo con apoyo del Estado por parte de sus agentes para efectos de llevar a cabo esta desaparición pero como señalaba al ver cuál fue la obligación que adquirió Chile podríamos concluir que la obligación concreta respetando precisamente nuestro ordenamiento jurídico la constitución el principio de legalidad dice con la obligación para poder plantear aquella figura que nuestro Estado haya planteado y establecido una figura autónoma hoy día ello no ocurre por eso que nuestro llamado en este aspecto es que el tribunal no puede intentar subsanar lo que el legislador no hizo la normativa entendemos que precisamente lo que dice es que si se pretende por el Instituto de Derecho Humano plantear esta figura lo que debería haber hecho nuestro Estado era establecer un delito autónomo con sus características con su tipicidad propia lo cual el día de hoy no está presente y obviamente de ello no es responsable el tribunal y para ello tendría que haber sido nuestro legislador nacional el que había hecho cargo de esa situación ello no ocurrió y como indicaba el tribunal va a poder concluir que aquí solo hubo un llamado a un procedimiento que se llevó a cabo precisamente a petición de la familia el tribunal se podrá dar cuenta que incluso existe prueba y tenemos la convicción de que así lo podremos demostrar que a las pocas horas hubieron testigos que vieron a José Vergara que indicaron en el lugar en el cual se dio a conocer por nuestro representado en distintas instancias donde él había donde fue dejado y ello su señoría hace que precisamente los elementos incluso que se plantea en cuanto a la calificación precisamente decaiga el tipo penal porque con esa liberación se demuestra que este transcurso de 15 días jamás estuvo presente y así las cosas tenemos la convicción que el tribunal lo que va a ver es que solo hubo un llamado a un procedimiento ahora lo que dice en relación con el segundo delito la verdad su señoría es que al analizar el delito de falsificación y poder escuchar la prueba que se va a rendir en relación al documento base que se imputa que es esta llamada hoja de ruta el tribunal fácilmente se va a poder percatar que dicha documento no reúne las características de tipicidad ni de los requisitos propios para poder configurar el delito imputado y así su señoría entendemos que naturalmente lo que va a poder concluir el tribunal es que se acudió a un llamado cumpliendo con el deber y cumpliendo precisamente con el llamado de la familia y las directrices propias que tiene un carabinero podrán escuchar de que no hubo denuncia pero su señoría en base a la experiencia propia que tiene el tribunal incluso este mismo defensor se van a dar cuenta de que cuando una persona señala ciertas circunstancias y relata en este caso en concreto hay violencias se están destruyendo las cosas de mi casa no es necesario ponerle el nombre de la denuncia porque se está dando a conocer un delito y por lo tanto señoría entendemos que naturalmente al terminar el juicio considerando el estándar que entendemos que debe tener el tribunal para efectos de poder condenar por un delito de esta naturaleza y con la envergadura de las sanciones que se están solicitando debe haber una convicción absoluta y eso es lo que la defensa entiende que el día de hoy no se podrá acreditar a continuación el abogado señor Miller por don Ángelo Muñoz Roque gracias juez presidente el día de hoy se da inicio el juicio en contra Ángelo Muñoz Roque pero ¿quién es Ángelo Muñoz Roque? es oriundo de esta ciudad es padre de un niño de 6 años con una conducta irreprochable él a los 21 años decide ingresar a la escuela de formación técnica de carabineros de Chile sin más afán que servir a su comunidad a su gente y a sus vecinos respecto al procedimiento policial del 13 de septiembre del año 2015 durante este juicio mucho se dirá sobre derechos humanos tratados internacionales desapariciones forzadas y un estado represor pero eso no tiene cabida al día de hoy es un contexto histórico distinto atrás quedaron los horrores de la dictadura donde un aparato represor que en forma clandestina se dedicaba a desaparecer a enemigos políticos eso hoy no se da Chile cambió respecto a la audiencia de juicio oral cuáles son las preguntas que debe tener el tribunal en qué es lo que debe fijar su atención es lo siguiente ¿por qué mi representado concurre al domicilio de la víctima? ¿por qué lo retira? ¿hay una conexión con el régimen de privación de libertad al retirarlo del domicilio José Vergara? ¿dónde y cuándo fue visto José Vergara? y finalmente ¿qué dominio del hecho tenía Muñoz Roque en un procedimiento policial propio de una institución jerarquizada? no olvidemos que como bien señalé Muñoz Roque era carabinero distinto a un civil la institución jerarquizada es lo que prima por eso es su actuar desde ya su señoría respecto a los delitos que ha sido acusado la absolución todas estas preguntas darán la respuesta y con estas respuestas cuando lleguemos a la etapa de clausura podremos dar cuenta que la conducta de Muñoz Roque no es típica en cuanto a lo segundo a la segunda conducta por el cual fue acusado falsificación de instrumento público cuáles son las preguntas si la hoja de ruta tiene carácter de público y también que actuar en relación a esa hoja de ruta intervino mi representado se ha llamado un control de convencionalidad desde el cual nosotros rechazamos ¿por qué? porque las figuras no han sido tipificadas no procede de dictar condenas a través de un control de convencionalidad por un principio constitucional que nos recuerda que es el de la legalidad respecto a las penas por ende sus señorías respecto a todo lo que se ha dicho por el persecutor y los querellantes solo quedará absolver a Muñoz Roque a continuación el abogado señor Rojas por don Manuel Carvajal Fabres gracias magistrado nosotros en esta oportunidad solicitaremos la absolución de nuestro representado don Manuel Carvajal Fabres en razón de los diversos antecedentes que pondremos a continuación en ese sentido su señoría se debe tener presente de que don Manuel Carvajal Fabres se trata de un joven de 24 años quien no ha tenido una vida fácil por así decirlo él tuvo que verse enfrentado durante su juventud a dos sucesos relevantes en la vida de cualquier ser humano el primero de ellos es que su madre muere asesinada por el padrastro de don Manuel Carvajal otro suceso también relevante que ocurre en su vida es que su hijo de corta edad muere a causa de un cáncer ante esos dos sucesos en la vida de una persona cualquier ser humano podría haberse destruido pero él tuvo una capacidad resiliente superar la adversidad y tenía una esperanza de salir adelante de surgir en su vida es por eso que tuvo la intención de ingresar a la escuela de formación de carabineros una institución respetada valorada y él quería cumplir con ese rol es en este contexto que habiendo egresado poco menos de tres meses de la escuela de formación es que él llega a cumplir funciones a la comisaría de alto auspicio aún se encontraba en el periodo de tutoría que ha establecido la institución este proceso de tutoría dice relación con entregarle herramientas necesarias para afrontar de manera independiente un procedimiento policial nosotros no desconocemos de que la escuela de formación se le entregan los conocimientos teóricos pero esto debe ir unido con la experiencia que se adquiere en terreno pues bien el tutor que le habían asignado a él a los dos meses de asignarlo se fue de vacaciones por ende él quedó en el desamparo absoluto es en este contexto que lo envían a un procedimiento policial es en este contexto que él se ve envuelto en este hecho por el cual se le acusa en ese orden de cosas señoría solicitamos poner especial atención en el contexto del procedimiento ello por cuanto el ministerio público los queridiantes particulares acusan a cuatro personas que el día 13 de septiembre detentaban la calidad de funcionarios policiales funcionarios públicos se encontraban de servicio dentro del cuadrante asignado en la comuna de altospicio y es que en ese contexto mi representado en el cumplimiento de un deber toda vez que reciben el llamado de cenco ordenándole que se traslade hasta el domicilio de José Vergara Espinosa a raíz de una denuncia que hacía la madrastra de aquel joven en relación a un supuesto delito de desórdenes y daño es en ese contexto que la patrulla llega al lugar se entrevistan con la denunciante la señora Jacqueline Soto Galvez quien hace pasar a los funcionarios policiales le relata lo ocurrido le relata lo acontecido dentro de su domicilio y se indica a José Vergara como el autor de esos hechos y además refiere pide a funcionarios policiales que lo retiren del lugar es en ese contexto que funcionarios policiales ante un delito de acción penal pública en cumplimiento de su deber proceden a la detención de José Vergara ese es el escenario fáctico que tuvo que vivir mi representado él el menos antiguo de la patrulla a cargo de los funcionarios respectivos en ese contexto señoría nosotros entendemos como defensa de que este escenario fáctico que proponemos al tribunal es absolutamente concordante con el sistema legítimo de privación de libertad imperante en nuestro ordenamiento jurídico los carabineros no tenían otra opción que ante esos hechos contratados proceder a la detención de José Vergara reiteramos hasta ahí todo absolutamente concordante con el sistema legítimo de privación de libertad otro elemento relevante que hay que tomar en consideración es en relación a la persona de José Vergara Espinosa los acusadores han referido de que efectivamente se trata de una persona con discapacidad se ha establecido una discapacidad de un 77,5% cuestión que nosotros no desconocemos pero se ha pretendido introducir la sensación de que José Vergara era una persona absolutamente incapaz de realizar alguna labor por sí mismo de manera independiente es decir de que para todo necesitaba ayuda eso no es efectivo sus señores el mismo personal de atención de salud pública entonces fue atendido José Vergara Espinosa da cuenta de que él si bien es cierto tiene esta discapacidad esta no afecta sus funciones motoras o visoespaciales concluyendo de que el daño neurológico que presentaba José Vergara no afectaba su capacidad en el actuar en su entorno ambiente esto es absolutamente concordante con la información que nos entregarán el entorno familiar más cercano de José Vergara que dan cuenta de que él tuvo ocasión de ir al colegio él tuvo ocasión de trabajar con su padre él se juntaba en las plazas con su amigo él jugaba a la pelota particularmente de arquero él realizaba labor de recolección de chatarras y otros y metales con la finalidad de venderlos y con el dinero que él recibía él mismo se compraba ciertas cosas personales él José Vergara se ubicaba temporoespacialmente en la comuna de alto auspicio tanto en el centro como en la periferia se dará cuenta de todo su antecedente al tribunal durante el devenir de esta audiencia de juicio otro elemento relevante que creemos debe tomar o poner especial atención al tribunal es el contexto en que se denuncia o el contexto en que se realiza esta denuncia por presunta desgracia por parte del padre de José Vergara el señor Juan Vergara Loen Vergara el hecho que nos convoca en este juicio ocurrió el 13 de septiembre en horas de la mañana en ese instante en el domicilio de José Vergara se encontraban tres personas Juan Vergara su padre su madrastra Jacqueline Soto un cuñado dos cuñados ellos tomaron conocimiento de este suceso ese mismo día sin embargo Juan Vergara realiza la denuncia por presunta desgracia recién el día 17 de septiembre del año 2015 es decir dejó transcurrir varios días para hacer esta denuncia llama la atención su señoría también de que como lo ha reconocido el propio ministerio público las personas que más se preocupaban de José Vergara de su cuidado de sus atenciones más básicas eran sus hermanas pues bien Juan Vergara sabiendo esto no informa a la hermana Alicia y Cristina no les informa deja traspasar varios días recién el día el día 19 Alicia se entera por otra hermana de que José estaba desaparecido ese mismo día 19 su hermana Alicia preocupada por la situación va y recrimina a su padre Juan Vergara de por qué no le había contado esto y en ese momento Juan Vergara tampoco refiere de que Carabineros estaría involucrado en la desaparición de José Vergara eso recién se señala el día 22 de septiembre del 2015 es decir ya habían pasado 9 días de ocurrido este hecho y es la madrastra de José Vergara quien le refiere a las hermanas de José Vergara que Carabineros lo había tomado detenido nada había mencionado el padre respecto de ese punto llama la atención su señoría de que Juan Vergara sabiendo que su hijo estaba había sido detenido el 13 de septiembre fuera el 15 de septiembre al COSAM de alto auspicio a requerir una orden para internar a José Vergara por qué un padre sabiendo que su hijo se encuentra desaparecido que fue detenido por personal policial en vez de lo primero que hacer ir a la comisaría a preguntar por su hijo concurre a diversos centros al borgue concurre al hospital concurre al COSAM a pedir una interconsulta creemos que eso no tiene lógica su señoría es por eso que cobra o surge la posibilidad de que José Vergara una vez detenido por personal policial liberado por personal policial haya vuelto a la casa y por circunstancias que desconocemos haya vuelto a perderse en este punto su señoría cubre especial relevancia de que José Vergara fue dejado por personal policial en el ingreso del camino hacia Caleta Buena y fue visto posteriormente por diversas personas en las versiones que han entregado todos los funcionarios policiales coinciden en un punto básico y trascendental que José Vergara ese día 13 de septiembre 40 minutos después de su detención fue dejado en el ingreso del camino hacia Caleta Buena aproximadamente a las 9 de la mañana José Vergara dos horas más tarde a las 11 de la mañana de aquel día 13 de septiembre del 2015 fue visto por un testigo un testigo que no fue ubicado por esta defensa ni por lo acusado un testigo cuyos datos se entregan por los propios familiares de José Vergara particularmente las hermanas Alicia y Cristina Vergara ellos llevan esta información a personal CIP y que es lo que nos dice este testigo el señor Hugo nos dice de que efectivamente ese día 13 de septiembre del 2015 a las 11 de la mañana ve como José Vergara desciende de un cerro corriendo se acerca a un vehículo en donde existía una botella con agua toma de ese agua estaba un poco desorientado le pregunta respecto de la salida y luego sin más esta persona se va corriendo en dirección a otro cerro hacia Caleta Buena esta información se ve corroborada con otros antecedentes que serán incorporados durante el juicio particularmente grabaciones de cámaras de seguridad de empresas existentes en el lugar declaración de testigos que trabajaban en las cercanías de la COPEC de alto auspicio y otras diligencias que se realizaron en el marco de las indagaciones producto de esta causa quedará asentado prácticamente este hecho en ese contexto su señoría nosotros entendemos que la labor policial se encuadró dentro del sistema legítimo de privación de libertad por ende no es posible reprochar a mi representado ni atribuir responsabilidad en los delitos por los cuales fue acusado en razón de aquello magistrado nosotros desde ya adelantamos nuestra petición de absolución finalmente el abogado señor Alfonso La Torre por don Abraham Caro Pérez gracias señor presidente señoría mi representado don Abraham Roberto Caro Pérez oriundo de Kirigüe de 28 años de edad al momento de ocurrencia de los hechos por los cuales se encuentra imputado en esta causa tenía 3 años y medio de servicio en la institución y respectivamente había realizado sus servicios en la comisaría de alto auspicio era el segundo menos antiguo en grado de grado de carabinero ocupaba el cargo de conductor en la patrulla que se formó ese día la cual se formó por una orden institucional no fue formada por su propia voluntad ni por afinidad ni por amistad esta conformaba un rol en la cual él ocupaba el segundo lugar de antigüedad y era designado como conductor acá señoría se le está imputando a través de la fiscalía y los querellantes el delito de secuestro de la delictiva del 141 por la prueba que se rinda su señoría ustedes deberán evaluar si efectivamente corresponde o no a un secuestro y más como se señala con el carácter descalificado porque si bien es cierto toman detenido al joven José Vergara por los hechos que realiza la denuncia la madrastra por desórdenes y por daños sin embargo tendremos la oportunidad de conocer su señoría varios testigos y medios de prueba que van a demostrar que el joven José Vergara fue visto en libertad con posterioridad a ese procedimiento del día 13 de septiembre del 2015 así su señoría testigos para que se tengan en consideración por la importancia de su relato la señora Yudín Navarro ella en tres ocasiones posteriores a la fecha del desaparecimiento ve al joven José Vergara interactúa con él y no solamente entrega en su declaración detalles físicos sino que entrega detalles más específicos en cuanto a su nombre en cuanto a cómo le decían en cuanto a dónde vivía con quién vivía cuál era el sector que iba a estar de cumpleaños obviamente después se desiste y se retracta con el avance de la investigación porque le exhiben una fotografía su señoría que así se va a demostrar le exhiben una fotografía de otra persona de otro joven sin embargo ¿qué pasa con esos antecedentes que ella toma conocimiento? ¿por qué toma conocimiento de esos antecedentes siendo que ella no lo conocía? Don Hugo Rodríguez Don Hugo Rodríguez un señor que trabajaba en las quemas y el mismo día de los hechos lo ve alrededor de las 11 horas justamente él entrega su testimonio señalando que lo ve bajar de un cerro que era grande da detalles específicos de la estatura física de la apariencia del vestuario y esa información es entregada justamente por las hermanas que visitan el sector para exhibirle una foto en donde una de las hermanas dice ese es mi hermano una de ellas Don Juan Luis Vergara el propio padre entra en una contradicción porque señala que va a hacer una primera denuncia el día 17 de septiembre a Carabineros es decir cuatro días después de los hechos sin embargo el día 15 de septiembre se dirige a hablar al COSAM señalando que había tenido una discusión con su hijo y que éste se había marchado de la casa ¿qué pasaba entonces señoría con los cuidados que se pretende introducir de que la familia se preocupaba de José José estaba su señoría ya en una etapa en que no tenía atención médica no tenía medicamentos no tenía los cuidados de alimentación eso se va a demostrar la misma ficha médica que se va a ingresar después como medio de prueba va a dar cuenta que no tenía atención desde marzo del año 2015 los hechos ocurren en septiembre lo que hay acá señoría es una ausencia de tratamiento para José Vergara por otro lado la madrastra en su llamado no especifica cuando realiza el llamado no especifica que el joven padecía de esquizofrenia ella dice que está enfermo y que tiene miedo porque él estaba haciendo destrozos y era peligroso en este llamado ella señala y solicita que lo saquen y lo lleven a control nuevamente traspasando la responsabilidad de la familia ausente en los cuidados de José Vergara ¿a quién? a carabineros ¿para qué? para que lo lleven a control lo tomen y lo dejen por ahí y le coloquen alguna inyección para que se recupere pero la pregunta señoría ¿por qué ella necesitaba que lo sacaran con tanta urgencia? ¿qué pasaba? si estaba sufriendo una descompensación ¿por qué ella misma o su padre que se encontraba ahí o el cuñado que estaba ahí no acompañan a carabineros en ese momento o no solicitan llevarlo ellos mismos? porque no era fácil de controlarlo en cuanto al delito que se imputa por la falsificación de instrumento público carácter que se le da a la hoja de ruta esta parte discrepa desde ya con el carácter que se le pretende dar a una hoja que es un control interno de una patrulla carabinero no es ministro de fe no cumple los requisitos establecidos para ser un documento fundante con las solemnidades que se requieran para que tenga el valor de instrumento público hemos escuchado señoría que efectivamente hay una detención o desaparición forzada de personas esta causa también ha tomado ribetes políticos retrotrayendo a la fecha del año 1973 y de ahí en adelante con los hechos totalmente graves e inhumanos que se cometieron con ocasión de ello pero ninguno de los carabineros acá presentes señoría se le puede imputar ni ser responsable de esos hechos por haber ingresado a la institución ninguno de ellos a esa fecha había nacido entonces no se puede relacionar ni asimilar su responsabilidad a esos hechos por pertenecer siquiera a la institución ellos ya han tenido un juicio público durante todo el proceso de investigación en donde ya fueron acusados de asesino de homicida apareció un testigo señalando que habían ido más allá de eso que lo habían cercenado que lo habían destrozado que lo habían enterrado en el desierto sin embargo en las acusaciones nada de eso se involucra ni se pretende digamos incorporar por toda la prueba su señoría que se rinda ante este tribunal esta parte estima que mi representado no es responsable de los hechos y solicito desde ya la absolución de los delitos que se le imputan muchas gracias muy bien concluido los alegatos de apertura por requerimientos del canal judicial que necesita el retito de sus equipos vamos a hacer un receso de 30 minutos que es el tiempo aproximado que necesita bien ahí continuamos con el juicio de los hechos de los hechos de los hechos Gracias por ver el video